¿Qué es el INTA? Yo fui por mucho tiempo un crítico del INTA para el desarrollo de actividades relacionadas a la agricultura familiar, digamos, y que hoy estamos viendo ya un trabajo realmente en ese sentido bastante avanzado. En un tiempo no muy lejano, el INTA era también, o sea, muy puertas adentro, era mi humilde opinión, digamos, y donde de mucho trabajo a realizarse, digamos, grandes empresas. ¿Qué es el tema de hierbateros, de emisiones? Para industrias hierbateras es importante que hay poca mirada por ahí para el pequeño productor de hoja. En cambio, hoy estamos viendo un INTA con mucha más apertura para trabajar en el desarrollo tecnológico para la pequeña agricultura familiar y entender que no porque sean pequeños agricultores pobres, la tecnología debe ser pobre, sino que justamente ellos necesitan una tecnología apropiada, pero esa tecnología apropiada que sean, que garanticen que ese productor en el corto tiempo deje de tener una posición como la que está originalmente. Bueno, sí, nosotros, el mapa de producción de la provincia es esencialmente de agricultura familiar y donde desde el Estado provincial también acompañamos estos procesos y donde sí veo todavía poco trabajo en organizativo para estrategia de comercialización. La provincia acompaña todos los procesos de Feria Franca, el mercado concentrador de acá de Posada, los próximos nos verán El Dorado, y creo que las instituciones deben trabajar también en fortalecer estrategia de comercialización, porque si no todo esto que vemos hoy acá, en donde vemos tecnología para producir, tenemos buenos productos, pero si después eso no es comercializado y no se traduce en ingreso económico para el productor, cae en un saco roto y terminamos todas las instituciones, todo un esfuerzo ayudando a un acopiador o a un intermediario y el productor nuevamente no teniendo el ingreso económico, digamos, ¿no? Creo que ese es el eslabón que todavía lo veo débil y que hay que seguir trabajando. Bueno, nuestros agricultores no tienen un perfil de ganadero, son agricultores que tienen hierba, que tienen ganadería, que tienen té, que tienen forestación, o sea que es típico lo que hay de una agricultura familiar de minifundio. No son productores hierbateros, son agricultores que tienen hierba, no son productores ganaderos, son agricultores que tienen ganado junto con la forestación, pero que todo el volumen individual por ahí es poco. Lo que lo hace importante es un proceso de organización y ahí es donde falta todo ese trabajo de planificación conjunta, de entender que tu planificación y tu estrategia no termina en tu chacra, sino que tienes que saber qué está haciendo el otro para saber fortalecer eso o no hacer todo en el mismo cultivo o cometer los mismos errores, sino que trabajar en forma conjunta, ¿no? Hay capacitación, organización y especialmente lo que es planificación para la comercialización y todo lo que es planificación para incorporar tecnología. Hay áreas que incorporaron tecnología. El sector ganadero es una de las mejores muestras, a mi entender, de que incorporaron tecnología en manejo genética, infraestructura, o sea, hoy el productor tiene un protocolo de manejo. Todavía nos falta eso en la parte de agricultura. Hoy el horticultor todavía no tiene un paquete, un protocolo técnico sobre el manejo. Existen productores de hortícolas, pero que eran, que eran por ahí, tenían huertas y pasaron a ser horticultores. Pero esa brecha, bueno, es el INTA, donde, bueno, nos puede ayudar de sobremanera para trabajarlo. Pero después toda la organización intermedia. Es imposible, como son pequeñas unidades, acompañar con asistencia técnica en forma individual con cada uno. La organización es fundamental. ¡Gracias! ¡Gracias!